Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance de un capítulo especial de Pecado Original. Emir y Kaner se preparan para ir a la boda. Emir le pregunta a Kaner por Ender y Erim, pero Kaner solo dice que llegarán después. Luego, al ver la cara de angustia de su amigo, le pregunta qué pasa. Él admite estar en problemas y le cuenta que no ha podido pagar la renta en dos meses, y pronto lo echarán de su casa, por lo que le pide que le preste dinero. Kaner responde que él también está en una mala situación económica, y le propone que se quede a vivir junto a él. Emir se niega diciendo que Ender no estará de acuerdo, así que Kaner le dice que él se encargará de eso, por lo que Emir le agradece. Yindis por su parte se prepara para la boda. En la ceremonia, Mer nota molesto a Kerim, así que le pide que se relaje o levantará sospechas, pero él responde que no quiere estar allí. Pronto llega Halid, así que todos toman sus lugares. Una vez todo listo, Yindis hace su entrada saludando felices a todos los invitados, de camino al altar, donde Halid le da la bienvenida y agradece a todos por haber asistido. Además, comenta que le gustaría anunciar algo antes de comenzar. Entonces le dice a Yindis que no se casarán. Todos quedan impactados y Yindis ríe nerviosa, preguntando si es una broma. Pero Halid responde que no lo es, y anuncia la entrada de Zahika, que con arrogancia sonríe camino al altar, donde se burla de Yindis. Sin embargo, su sonrisa se borra abruptamente, cuando Halid le dice que ella tampoco será su esposa. Zahika enfurece y le exige explicaciones, pero Halid responde que no puede casarse con ella porque ya está casado con alguien más. Zahika irritada le pregunta con quién, por lo que Halid anuncia también la entrada de Ender, esta vez aclarando que es su esposa y pidiendo aplausos. Todos quedan fríos ante la escena, mientras Ender entra con Erim y el certificado de casamiento. Una vez frente al altar, Halid le da la bienvenida y besa su mano, mientras Ender mira burlesca a Zahika y Yindis. Se muestra el día anterior cuando Erim le preguntó a su madre por su tablet. Ella le dice que la dejó en la otra casa. Erim le explica su urgencia por tenerla, así que Ender le pide a Kaner que vaya por ella. Él lo hace, pero en la entrada de la casa ve a Zipke salir, así que extrañado va a preguntarle a Fatma que hacía a Zipke allí, pero ella le niega conocer a ese hombre y asegura que nadie fue a la casa antes que él. Así que Kaner comienza a sospechar y planea contárselo a Ender, mientras Zipke va a ver a Halid para entregarle un USB, diciendo que pudo conseguir la información de la casa de Ender y que nadie sospecha que Fatma trabaja para ellos. Halid lo felicita y sonriente, dice que Zahika sabrá qué pasa cuando lo amenazan. Kaner le cuenta a Ender lo que vio en su casa, así que Ender queda impactada, diciendo que es obvio que Halid está tramando algo y que debe tener relación con Yindis. Kaner se queja diciendo que se aproximan problemas de nuevo, pero Ender asegura que debe hablar con Halid. Kaner le pide que no lo nombre frente a Halid para no meterlo en problemas. Ender le pide que se calme y comenta que Halid se enteró de la relación entre Yindis y Kerim porque ella se lo contó y que deben aclarar todo cuanto antes, para que ahora Halid no piense que ella le está ocultando algo y evitar tener problemas con él. Kaner le pregunta cuál es su plan, así que Ender le pregunta si ya le envió las fotos. Kaner le pregunta si le dirá todo a Yindis, por lo que Ender responde que no hay otra opción y deben aprovecharse de los errores que comete. Kaner le dice a su hermana que es una heroína cobrando venganza, así que ella asegura que no permitirá que nadie la traicione. Luego Ender va a hablar con Halid, ella le dice que está muy preocupada por un tema, así que el asustado le pregunta si Erim está bien. Ella responde que sí y que el tema es sobre Yindis, entonces le dice que ella siempre sospechó que había algo entre Yindis y Kerim, pero que no tenía ninguna prueba, por lo que no había querido decírselo, pero que por ello mandó a que siguieran a Yindis y que aunque sabe que pronto será su boda con Yindis, quería mostrarle lo que ella estaba haciendo a sus espaldas. Halid le dice que él ya lo sabía y que con esas mismas fotos que ella tiene, pidió la custodia de Halid Kan. Ender le pregunta si entonces tiene copias de las fotos. Halid le pregunta si creyó que ella era la única que poseía esas fotos, por lo que Ender le pregunta de dónde las sacó. Halid revela que Zahika las tenía, así que Ender se sorprende. Halid le cuenta que Zahika incluso lo amenazó con ellas, pero que logró hacerse con esas fotos de otra manera. Ender le pregunta por qué Zahika lo amenazó y qué es lo que busca, por lo que Halid responde que Zahika quiere casarse con él, así que le hizo creer que así será y que dejará plantada a Yindis. Ender sorprendida le pregunta si entonces tanto Yindis como Zahika están yendo al altar engañadas pensando que se casarán con él. Halid responde que debe darles una lección, por lo que Ender sonriente le dice que tiene una gran idea que beneficiaría a ambos. Halid le pregunta de qué se trata, así que ella le dice que como lo amenazaron y lo engañaron merecen un castigo semejante y coincidencialmente ella también tiene problemas con Yindis, Zahika y Kaya, por lo que pueden trabajar juntos para vengarse de todos. Se regresa al día de la boda, donde Zahika furiosa tira su ramo y se va, mientras Yindis se abalanza hacia Halid, gritándole por haberla humillado y alegando que lo hará pagar por lo que le hizo. Mert al ver el escándalo le advierte a Kerim que se tendrán que ir pronto. Él se levanta así que Halid al verlo le dice que está despedido y lo echa de su casa. Mert le pide a su compañero que no discute y se vayan sin problemas. Entonces Halid echa también a Yildis, diciéndole que sus cosas están empacadas. Ella le dice que él tendrá que pagar por todo y se va con Azuman y Halid Khan. Emir molesto le pregunta a Kaner si él sabía lo que iba a pasar, pero él asegura que no y que está tan sorprendido como él. Emir le dice que lo llamará luego y se va con Yildis. Zahika está en su casa furiosa. Haluk llega para entregarle lo que le pidió y preocupado le pregunta cómo está. Ella grita que no puede estar bien tras lo que pasó y que por sobre todas las cosas Kaya no debe saber dónde está, por lo que le indica que le mienta si él pregunta dónde está ella. Haluk acepta así que Zahika lo echa y sigue tirando todo diciendo que Ender ha acabado su tumba. Kaya por su parte está llamando a Zahika. Sin embargo ella no le responde, por lo que él recurre a Haluk, pero él le dice que no ha podido localizar a Zahika, por lo que Kaya pide que le diga de inmediato si la encuentra. Kaner le dice a Ender que aún tiene clavados los gritos de Yildis en su cabeza. Ender le indica que no sienta lástima por Yildis, ya que sus gritos sólo eran porque no quiere renunciar a su mansión y su fortuna. Kaner le pregunta si no cree que fue muy cruel con Yildis, pero ella responde que no y que todo es culpa de Yildis y las decisiones que tomó, por lo que en realidad se lo merecía. Y así finalizamos este avance. Hasta la próxima.